Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El presidente Maduro hoy día y de forma muy estratégica avanzó el hecho que durante los 8 años del gobierno de Obama había muchos puentes que hacían posible pensar que el presidente afrodescendiente hubiera podido avanzar en una relación de iguales, una relación equilibrada, una relación justa de los Estados Unidos con la República Bolivariana de Venezuela. Pero en palabras del presidente Nicolás Maduro en la rueda de prensa que realizó hoy día, también dijo que finalmente el mismo Obama fue el que terminó firmando un decreto ejecutivo que dejó la puerta abierta para que el posterior gobierno de Donald Trump, gobierno republicano, pudiera aplicar todos los desmanes que vino aplicando en contra del pueblo venezolano fundamentalmente. Según palabras del presidente Nicolás Maduro y confesiones del presidente Nicolás Maduro, hoy día, hace pocos instantes, Barack Obama le confesó que este decreto ejecutivo que nombraba a Venezuela como una amenaza, imagínense ustedes, a la seguridad y defensa de los Estados Unidos, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, había sido un error. Así lo confesó Obama a Nicolás Maduro, pero finalmente expresa al presidente Nicolás Maduro que Obama terminó yéndose de la presidencia después de dos mandatos y dejó ese documento ejecutivo en plena validez, lo que explica todos estos cuatro años de políticas injerencistas, violentas, inhumanas, inmorales contra el pueblo venezolano, contra la República Bolivariana de Venezuela toda. Por eso, si nosotros queremos hablar de los efectos internacionales, de los primeros efectos internacionales que están teniendo estas elecciones del pasado domingo, elecciones del pasado 6 de diciembre, evidentemente tenemos entonces que citar a Noruega y el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y a este guante que el presidente Nicolás Maduro parece en la rueda de prensa de hoy día ofrendar al naciente gobierno de Joe Biden para tratar de alguna forma de recomponer las relaciones. En lo particular, yo soy un tanto pesimista porque todo lo contrario Donald Trump en estos últimos días, ni siquiera hablo yo de semanas, en estos últimos días ha nombrado un pseudo embajador de Venezuela, pero que está en Colombia. En estos días ha continuado con amenazas, sanciones, etcétera, etcétera, contra Venezuela. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.